Ahora vemos las claves del partido entre Vélez y Estudiantes. Lo tengo en la tribuna Alejandro Tirel, participante de Vélez en la vieja polémica en el fútbol. Sería muy joven porque la verdad que el tipo luce muy bien, ¿no Luli? Sí, tal cual. La verdad que muy bien. Está junto a su hijo ahí. Bueno, la pegada de Robertone, Ale. Bueno, todos sabemos de la virtud de Robertone para pegarle a la pelota. Hizo muchísimos goles en Vélez y es un jugador importante que no tuvo el último semestre el rendimiento que puede tener y ojalá lo recupere en este semestre que Vélez lo necesita bastante. Las claves de Salinas que fue el 9. Vélez volvió a jugar con un 9 de punta, ¿no? Sí, se notó. Justamente se notó. A pesar de que tuvo un primer tiempo medio flojo, en el segundo levantó bastante. Es un jugador muy alto, desgarbado en su andar, pero que es importante para el equipo tener un número 9 y jugar con un 9. Muy bien. Le pregunto al técnico de la sur ahí. También el monito hizo de la suya, parecido a Hazard, el jugador de Egipto, ¿no? Sí. Estuvo muy bien el monito. Hizo un golazo bárbaro. La puso a donde la tenía que poner. El gol es el gol, como dijiste vos, de allá de Egipto. Parecido, ¿no? Sí, sí. Aparte metió una diagonal y lo definió él. Se llevó las marcas Salinas. Bueno, son las claves de este partido donde venís... Está bien parado Salinas. Estuvo bien parado ahí de 9 y sabe colocarse en los momentos justos adentro. Muy bien, Luli. Queremos escuchar al hincha. ¿Cómo vio Artés el partido? Bueno, el primer tiempo muy flojo. El segundo tiempo muy bueno. Qué lástima que no jugó así los 90 minutos. Porque entonces hubiera sido un baile perfecto. ¿Es cierto? Pero hizo 40 grados, hoy hace 60. Sí, bueno. El gol del monito Zárate, fíjense ustedes, además es un lindo gol. El arquero le deja el palo libre. Vean esa jugada. Sí, porque por ahí la tiraba cruzada, lo otro, ¿no? El arquero le deja el palo libre. Él la pone justo en el palo. Pero también él hace un hamaque. Hace como que va a dar un pase y le mete duro al arco. Vean esa jugada. Y el segundo gol, el de Robert Tone, para mí el arquero no la puede ver la pelota. Porque lo tapa... Tiene tres jugadores que están tapándolo. Y el otro Patil en Boca justo. Seguimos dialogando con los hinchas de Vélez. ¿Cómo vieron al equipo ayer? Empecemos por arriba. Sí, yo pienso que una de las claves que fue el monito Vargas volvió a su nivel. Porque hacía tiempo que no estaba jugando bien. Pero venía el patronato que jugó bien en patronato. Sí, venía levantando. Tiene el mal de la selección. Porque siempre que un jugador de Vélez va a la selección empieza a jugar mal. No sé, no me acuerdo... No solo en Vélez, ¿eh? Le pasó, yo qué sé, por ejemplo, a Pavón en Boca. Puede ser, sí, sí. Pero creo que tiene que mantener el nivel del monito que es muy importante. Muy bien. Y seguimos esperando a Leandro Fernández a ver qué pasa. Sí, pero el técnico hasta que no lo vea bien no va a jugar. Lo mismo que Yamil, le pidió que baje tres kilos a Yamil para jugar. Él hasta que no encuentra el peso ideal que le marca el equipo que tiene, no juegan los jugadores. Obi. El partido en general, por lo que vi, opino como la mayoría, para mí no el primer tiempo. Para mí los primeros 20 minutos no encontraba la pelota, no encontraba el juego. Era como que no era que lo dominaba Estudiantes. En realidad me parecía que Vélez era el que se estaba acomodando. El estudiante te propone como una telaraña y Vélez estaba jugando como Estudiantes y te empezó a meter, a jugar fuerte. Y recién creo que el gol del mono es como que puso la llave en el partido. Yo creo que el gol del mono ya terminando el partido fue fundamental. Irse al vestuario con el empate y ahí el técnico es como que estaba más tranquilo porque hasta fijate vos que creo que ya habían amuestrado un jugador de Vélez, pero bien, después del segundo tiempo bárbaro, Vélez bárbaro, tocando, rotando. Y el gol del mono es normal que el mono haga esa jugada. Lo que pasa es que a veces te la pone en el segundo palo y por eso me parece a mí que el arquero se abre un poco porque tiene esa costumbre el mono de poner al segundo palo. A ver los más jóvenes qué piensan en la tribuna de Vélez. ¿Su nombre? Alexis. Ahí estamos. Me gustó Vélez ayer, me gustó mucho el segundo tiempo. Como estamos presionando, el mono es un crack. Esperemos que lo tengamos por lo menos un campeonato más que entre la Copa Vélez y juegue. Empezá a rezar porque si te escucha el tesorero de Vélez y te dice, ¿qué dice este pibe? Lo tengo que vender. Vélez tiene un déficit de 500 mil dólares mensuales. Es plata. Y no vendió, entonces va a tener... Cuando termina este campeonato, no sé si sigue Gense y no sé qué puede llegar a pasar con muchos jugadores de Vélez, por lo menos con dos o tres jugadores. Es un tema, pero esperemos que se pueda bancar este equipo, este técnico para que... Ojalá, porque están haciendo las cosas muy bien. Ojalá. Fede, arriba, los más jóvenes. Bueno, yo lo vi bien de atrás para adelante al equipo. En el medio campo manejando los hilos, Jiménez es tremendo. Hay un acierto del gringo de traerlo. La verdad que un crack y no se siente para nada la ausencia de Santi Cáceres, que la verdad es una cosa tremenda. Y bueno, tampoco se sintió ayer tanto la ausencia de Almada, que está en la selección. Y bueno, por suerte lo pudimos dar vuelta. Muy bien. Y el hermano de Luca Prodan, ahí arriba, ¿qué dice? Bueno, me gusta el equipo. Me acuerdo de los años últimos que vivimos y ver a Vélez, hay momentos que da gusto. Hay momentos que tiene bajones, como el primer tiempo, donde hicieron fouls innecesarios, cerca del área, sabiendo que el estudiante trabaja muy bien la pelota parada. Pero después, acomodando eso, el segundo tiempo fue otro y ahí Vélez pudo haber goleado. Quizás no lo pudo rematar, ¿no? Estaba ahí al caer el tercero. Lo pudo haber rematado con más tranquilidad, pero bueno, es un déficit que tenemos, nos cuesta. Muy bien, qué lindo que es el fútbol, ¿no? Cada hincha tiene unas perspectivas, pero en este caso me parece que casi todos coincidimos. La dama ahí que está abanicándose, ¿qué dice la Bardelas? ¿Le gustó Vélez? Sí, me gusta Vélez, la verdad que sí. ¿Cómo juega? Muy bien. Esa representa a las mujeres y la tenemos a una exponente, a Luli. Ya vamos a estar con la estrella que tenía Vélez en la década del 80 y 70 también.